A conocerte a ti Me tembló todo el cuerpo Y despertaste en mí Un lindo sentimiento Y pensando en ti Tengo yo la ilusión De tenerte a mi lado Para siempre y ser feliz De tenerte a mi lado Para siempre y ser feliz Ay, 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 amor Te lo pido por favor Ay, 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 amor Me traigues tu corazón Ay, 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 amor Te lo pido por favor Ay, 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 amor Y te decidas por mí Hoy aprendí Lo que vivir sin tu querer Si no vuelves Serás mi amante Y mi querer Ay, 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 amor No sé No juegues más con mi querer Ay, 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 amor No sé No juegues más con mi querer No juegues más con mi querer No juegues más con mi querer Tire y tener Mi corazón en mi poder Tire y tener Que me perdido por querer Que era solo una aventura Que podía ser Antes no quería darme cuenta Voy a ser Insistir Y te he perdido Que me perdones O moriré Ay, ay, amor